Más parecita, más parecita Más parecita, más parecita No puede, está matando si puede, ¿se muestran? Más describeda, ¿verdad? Pensa, psa, psa Más parecita, pensa, pensa ¡A todo el mundo sabe que voy a ver! ¡Eso! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! 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 ¡El cabello también! ¡Ya me salió arriba! Llorarás, llorarás por tus caprichos Y si yo sé que esa misma que hay No podrás ser feliz por ningún loco ¡Vamos! 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 ¡Vamos!